Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, de acá de Polk City, Florida. Hoy vamos a hablar de una propiedad de 10 acres que se está vendiendo ahora mismo. Mucha gente me dice, Joe, yo quiero comprar un terrenito de 10 acres, poner una casa ahí, la casa de mi sueño, y yes, eso es lo que estoy buscando en serio. Ok, entiende que si haces eso tienes que tumbar todos estos árboles, tienes que ponerle verja, tienes que traer la luz del poste, tienes que hacerle un tanque escéptico y un pozo de agua. Eso cuesta miles y miles y miles de dólares. Aparte, tienes que hacer la casa donde vas a vivir. Desde aquí en adelante, de aquí para allá hasta la esquina, hay una propiedad de 10 acres de terreno que se está vendiendo ahora mismo. Así que todo esto es tuyo. De nuevo hay que confirmar las medidas, pero basado en la foto satélite que yo vi, que es la propiedad que está aquí. Y te voy a llevar hasta allá para que veas. Mira, todo esto se está vendiendo 10. 600 feet, turn right into old grade road. Sí, mi hija, está bien. No, mira, te voy. Esto está hablando. Mira, pero estos 10 acres vienen con una casa. Mira, ya tumbaron los árboles de una pequeña parte de su propiedad, pero pusieron la casa, pusieron el deck. La casa está hecha en ladrillo. ¿Ok? Hicieron tremenda casa de 4 dormitorios, 2 baños. Ya está construida, heavy to go. ¿Ok? So, puedes comprar el tejeno y poco a poco, o puedes comprar este que ya tiene casa y tiene 10 acres de tejeno, que es lo que estás buscando. Solo que todo el mundo me dice, no, quiero 10 acres de tejeno. ¿Ok? ¿Tú quieres 10 acres de tejeno? Te lo voy a enseñar. Vamos a ir para la propiedad. Ahora no te me vayas, que me invito a fuego. Se tira Joe. Y mira la casita ahí. 10 acres de terreno. Viene con la casa y viene con el coso este, el garaje, este doble que está aquí. ¿Ok? Basada en la evidencia visual, la propiedad llega hasta esa vez a que está ahí. ¿Qué? 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 No hay que cortar los árboles, por lo menos aquí no hay que cortar. Ya tiene el pozo, ya tiene agua, ya tiene todo. Eso pienso yo, que en vez de comprar el terreno y pasar todo ese trabajo, comprate una que ya tenga todo conectado. ¿Cuánto vale esta casa? Aquí viene Trucu, Trucu. Espera. La dirección es 12100 Old Grade Road, Polk City, Florida, 33868. ¿Es de qué? Del 2003. Cuatro dormitorios, dos baños y medio, 2,305 pies cuadrados o 214 metros cuadrados. No pague HOA. Tiene 10 acres de terreno. Ahí está. Este listing es de Beverly Ammerman, de Keller Williams Realty at the Lakes. Beverly está representando al que vende la casa. Están pidiendo 799 mil casas, terreno. Yes. Y acá exactamente es la cuarta. Vamos para allá verla para que vea hasta dónde llega. Eso ya lo tenía. La puedes comprar en cash o financiamiento convencional. Si tú quieres que yo te traiga, tú quieres que yo te enseñe estas propiedades, llámame. Soy Joe Rivera. Soy Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida. Te quiero ayudar. Mi número 407-300-6318. Mi correo electrónico para isoenorlando.com. Choco. Déjame echar esto para adentro. Esta misma. Para que la veas de cerca. Ya le tomé un video por dentro. Pero para que veas las dimensiones. Mira. Llega tu propiedad. Hasta el poste de la luz esa que hay ahí. Así que, ¿qué tú crees? Más bien a la casita esta que tiene un apartamento ahí. No tiene baño privado, pero tiene aire acondicionado. Míralo ahí. Eso bien. Y el vecino de al frente. Tiene caballos. A ver si los vemos. Ahorita los vi caminando por ahí. No sé si los veo ahora. Aquí tienes terreno. ¿Tú quieres 10 acres de terreno? Mira los caballos allí al frente. Mira los caballos. Mira los caballos. Así que, si estás buscando casa en el campo. Con terreno. Aquí me invito a ver. Bueno, familia. Espero que este. Si te gustan los videos. Dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Gracias.